Una inesperada noticia que cambia el rumbo de Chad. Horas después de que la comisión electoral anunciara la reelección del presidente chadiano Idris Debi Idno, de 68 años, el ejército informó del fallecimiento del mandatario y máximo comandante militar del país a causa de las heridas sufridas en el frente de combate contra los rebeldes, según el ejército. Idris Debi Idno acaba de exhalar su último aliento defendiendo la nación soberana en el campo de batalla. El Consejo Militar de Transición garantiza la independencia nacional, la integridad territorial, la unidad nacional, el respeto de los tratados y acuerdos internacionales. La Asamblea Nacional y el gobierno fueron disueltos y fue promulgada una carta de transición por el presidente del Consejo Militar de Transición. Según el portavoz del ejército, el hijo del mandatario, Mahamat Idris Debi, dirigirá el Consejo Militar de Transición durante los próximos 18 meses y no el presidente del Parlamento como dicta la Constitución. Las autoridades han decretado un toque de queda nocturno y el cierre de todas las fronteras, pero en las calles del país se vive un clima de incertidumbre. Según los resultados preliminares de los disputados comicios del pasado 11 de abril, boicoteados por la oposición, el mandatario contaría con casi el 80% de los votos para gobernar durante otros seis años. Los rumores que corren sobre el Consejo de Transición me dan la impresión de que hay informaciones falsas. Ya se habla de disolver el Parlamento, eso es delicado. Tenemos una Constitución que seguir, así que para mí diría que fue un golpe de Estado, lo mataron. Idris Debi fue un fiel aliado de Occidente en la lucha contra el yihadismo en la región, y especialmente de Francia, donde realizó su formación militar. Llegó al poder hace 31 años. Reconocido como un brillante estratega militar, gobernó con mano de hierro el país, resistiendo a numerosos intentos de golpe de Estado.